Hoy se respira abierto el sol, ese que nace del frío, horno de farro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz, con la corriente del río, manto de cielo sobre el tentán, protege tu nombre y el mío. Campo de colones se cubren en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sol, moja la nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma, mi Dios, y se dibuja el camino, manto de cielo sobre el tentán, protege tu nombre y el mío. Hoy se respira abierto el sol, ese que nace del frío, horno de farro calienta el sol de los lugares perdidos. Manto de colones se cubren en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sol, moja la nueva cosecha que vendrá. Hoy se respira abierto el sol, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Manto de colones se cubren en tu luz, vuelve la calma de tus ojos, con la corriente del río, manto de cielo sobre el tentán, deja tu nombre y el mío. Campo de colones se cubren en tu luz, deja la lluvia caer, deja la lluvia caer, riega los suelos del sol, moja la nueva cosecha que vendrá. Manto de colones se cubren en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sol, moja la nueva cosecha que vendrá. Amén. 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 Amén.